ha asegurado de que necesita reforzar su ejército. Producción nos tiene todos estos detalles. El presidente de China, Xi Jinping, incitó a las fuerzas armadas de su país a reforzar los entrenamientos para el combate real en medio de las tensiones sobre Taiwán y después de unos ejercicios... ...a las abstinencias dirigidas a la guerra, confundir, profundizar en la investigación sobre cuestiones bélicas y operativas e innovar los conceptos y métodos operativos de la guerra y el adiestramiento, dice CCTV las palabras de Xi Jinping durante una inspección de la oficial naval del Comando Sur de este país. En la provincia de Cantón, paralelamente, el mandatario acentuó que el EPL debe mejorar las capacidades para afrontar y responder a situaciones complejas de formas oportunas y apropiadas y defender firmemente la soberanía, los derechos marítimos y los intereses del país. Para Global 80, Bárbara Maoli. Bueno, esto podría ser bastante preocupante, Roberto, porque como lo estábamos mencionando el día de ayer, Taiwán ha hecho un llamado de que China está reforzando sus tropas y de que incluso han comenzado a colocar tropas en lo que se reconoce como la frontera entre ambos países, que en este caso sería la zona marítima. Se comienza a ver un movimiento de buques y de armamento. Ellos están comenzando también a hacer un llamado a otros países a nivel internacional, ya que puede ser, es muy probable, que China vaya a atacar a Taiwán en cualquier momento. Así que hay que estar muy atentos de esta información. Y esto que él está precisamente diciendo es un llamado para que sus propias tropas comiencen a tener básicamente como, comiencen a estar al tanto y comiencen a estar pendientes de cualquier tipo de llamado que se haga a última hora para poder intervenir dentro de Taiwán. Sí, claro, claro, claro. Hay que poner ojo a eso, a todos los organismos internacionales que pueden ver y pueden mediar, porque Gravisano mata soldados, está pasando algo raro, algo huele mal en Dinamarca y no aparenta tener detención. Así es. Está como en un movimiento progresivo, mira, estábamos hablando de eso ayer y mira la noticia que sale hoy a Flora, que están buscando más armamento y más. Bueno, ¿qué cosa es esta? Dios mío, ¿en qué parará la cosa? Queremos detener la polución, queremos detener la guerra, queremos detener... No, debemos detener, debemos detener las guerras, debemos detener la contaminación, tanto la del aire como también la de los mares, porque cuando tú estabas pasando la información, el reportaje que hiciste, también estabas mostrando las costas llenas de plástico, llenas de todas esas cosas. O sea, ¿en qué vamos a parar? El depredador natural más grande que tiene la tierra es el hombre. El hombre. Cuestión que deja mucho que pensar cuando fuimos hechos para hacer el bien y para proteger y cuidar. ¿Y entonces? Cuando evolucionamos precisamente para eso y deberíamos... Ese debería ser nuestro llamado, esa debería ser nuestra misión. Fuimos los únicos que pudimos evolucionar y llegar a este nivel de sabiduría, a este nivel de conocimiento. ¿Por qué no utilizar este conocimiento para el bien? Para poder preservar el medio ambiente, preservar este planeta, que es el único que tenemos. Estamos pensando en irnos para Marte, cuando tenemos un planeta precioso, lleno de riquezas, de minerales, de animales hermosos, de paisajes preciosos también. Vamos a cuidar este medio ambiente. Eso me recuerda cuando estaban los proyectos Apolo, que mucha gente abogaba y pedía a gritos. ¿Qué hacíamos cogiendo para la luna cuando podíamos ayudar a mucha gente en este planeta que nos necesitaba? Pero lo que parece mentira es que nuestros antepasados, nuestros abuelos, bisabuelos, nuestros padres, protegían más la tierra, el medio ambiente y todo, los campesinos, los terratenientes, que ahora que hay más civilización y hay más tecnología y hay más de todo. No entiendo. Que hemos avanzado mucho más. Así es. Pareciera como que si avanzamos y damos 10 pasos hacia atrás, mediante vamos avanzando. No, nosotros estamos avanzando en la destrucción. Porque si damos paso, si vamos hacia atrás, volvemos entonces a la protección. Exacto. Digo yo. Exactamente. Yo diría eso. Yo creo que tenemos que dar un paso hacia atrás para comenzar a preservar el medio ambiente también. Ahora sí. Para poder, sabes, decirme esto, esto, definitivamente hay que pararlo. Y fíjate que lo estábamos conversando en muchas oportunidades, de que si esto continúa como va, no vamos a tener marcha atrás. Incluso se estima de que si el calentamiento global sigue avanzando en la medida en la que va, ya no vamos a tener una marcha atrás y ya no vamos a tener un planeta al que salvar. Entonces creo que ese es el llamado que tenemos que hacer. En vez de guerra, en vez de seguir comprando armamentos, seguir invirtiendo en tropas, seguir enviando comisiones al otro lado del mundo para incentivar guerras sin sentido, creo que el llamado y todo el dinero que podríamos utilizar, lo deberíamos utilizar es en eso. Amén. Que Dios te oiga. Amén. Así será, Roberto. Esperemos que...